Exatlón México Exatlón México es uno de los programas más populares de televisión azteca, pues en cada emisión los participantes dan su máximo esfuerzo, para ser los triunfadores de los retos. Por esta razón, los televidentes tienen a sus concursantes favoritos y los siguen en cada una de sus redes sociales. Una de las integrantes de Exatlón más queridas por los fanáticos es Evelyn Guijarro. Ella es famosa por sus habilidades como gimnasta, nadadora, lanzadora de jabalina y jugadora de handball, así como de fútbol. Al terminar su participación en Exatlón México, Evelyn Guijarro regresó a su vida normal y siguió adelante con su carrera como deportista. Sin embargo, a pesar de no estar participando en algún reality show, la fama y popularidad de Evelyn Guijarro crecen día con día. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 500.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Recientemente, Evelyn Guijarro generó controversia en el ciberespacio, pues compartió una fotografía en donde aparece en Italia. Ante esto, los usuarios de redes sociales le pidieron que no regresara a México, pues saben que Italia es uno de los países que más casos de coronavirus ha registrado. Por este hecho, los internautas comentaron que no querían que Evelyn Guijarro de Exatlón regresara a México, pues se corría el riesgo de que trajera la enfermedad al país. No traigas el coronavirus a México. Estás hermosa, lastima que te enfermes de coronavirus. Pásala excelente, pero haznos un favor y no regreses al país. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Por ahora, la foto en la que aparece Evelyn Guijarro, disfrutando de sus vacaciones, tiene más de 39.000 me gusta. Hace unas semanas, la deportista colgó una instantánea que generó revuelo en redes. ¿Cómo va a su fin de semana? Escribió en la descripción de la publicación que, por ahora, supera los 49.000 me gusta. ¡Suscríbete al canal!